El sistema de tren eléctrico urbano se trazó la meta de reunir 11.000 juguetes nuevos del 10 de noviembre al 28 de diciembre para llevarlos a niños de familias marginadas en los municipios de Cuautitlán en la región Costa Sur y Poncitlán en la región Ciénega. Esta vez el Citeur hizo una alianza con el equipo de béisbol Charros de Jalisco, cuyos peloteros Joseph Gardner y Santiago Chávez acudieron a la estación Juárez del Tren Ligero, donde a cambio de un juguete nuevo, no bélico, los pasajeros recibieron un autógrafo. Habla el director del Citeur, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, sobre la campaña anual Juguet Tren. Romper récord, como el año pasado, de 11.000 juguetes y la idea es que se van a llevar a Cihuatlán y a Poncitlán, a las comunidades más vulnerables. ¿Qué tan participativos son los pasajeros? Sí, siempre, 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 se van preparando, van pasando y se las ingenia para dar un juguete y por supuesto conseguir un autógrafo del equipo Charros. En el juego de este miércoles entre Charros de Jalisco y Yaquis de Ciudad Obregón, los aficionados que lleven un juguete nuevo recibirán un 2x1 en la compra de sus boletos de ingreso al Estadio de Zapopan. Los juguetes recolectados hasta el 28 de diciembre serán llevados a Poncitlán y Cuautitlán en la primera semana de enero. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.